El PROIXA es un programa destinado a incrementar la competitividad del sector azucarero del noroeste argentino. A lo largo de su ejecución, implementó una estrategia integral para toda la cadena, buscando aumentar y diversificar su producción en un marco de sustentabilidad ambiental y social. Impulsó la transformación de la matriz energética argentina, potenciando el uso de energías renovables y dinamizó la economía de la región, fortaleciendo la estructura productiva y comercial del sector. El programa financió destilerías y deshidratadoras de última generación que aumentaron la capacidad de producción de biocombustible. Logró importantes mejoras en los sistemas de tratamiento de fluentes y en la capacidad instalada de molienda en los ingenios. Aumentó la superficie cultivada bajo sistemas de riego tecnificado. En las provincias de Tucumán y Cucuy, el programa implementó una estrategia focalizada en los pequeños productores de caña de azúcar y sus organizaciones. Mediante actividades de asistencia técnica permanente, más de 2.700 productores mejoraron sus prácticas de plantación, cultivo y cosecha. Se realizaron estudios de suelos, de incidencia de enfermedades de la caña y de rendimiento de los cañaverales comerciales de los productores beneficiarios. Se diversificaron los cañaverales a través de la renovación de más de 4.000 hectáreas con variedades de alta calidad y se implementaron alrededor de 900 hectáreas de semilleros. 23 cooperativas cañeras fortalecieron su gestión y ampliaron su capacidad productiva y de servicios mediante la asistencia técnica y la compra de equipamientos, vehículos y maquinarias. Se construyeron galpones de acopio y se financiaron proyectos de agregado de valor. El financiamiento de importantes obras de acondicionamiento y redecuación de sistemas de drenaje y conducción de agua permitió resolver problemáticas que limitaban la productividad del sector. Estrategias exitosas como la del PROICSA son el resultado del trabajo conjunto de instituciones técnicas y de gobierno así como de la participación activa de los destinatarios.